¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a los podcasts de cuentos infantiles con la tía Botas. Gracias a todos los que estuvieron el sábado que pasó en nuestro nuevo Zoom con otro cuento en vivo. La verdad que estuve contentísima porque fuimos más de 60 conectados al mismo tiempo escuchando una nueva historia. Bien, el cuento de hoy trata sobre las cometas. ¿Tienes una? ¿Te gustaría? ¿Alguna vez volaste alguna? ¿O de repente ya pronto lo vas a hacer cuando podamos salir de casa porque todavía nos estamos cuidando, ¿no? Bueno, es muy bonito volar una cometa. Así que justamente hoy vamos a presentarte esta historia que habla sobre una cometa que tiene forma de dragón. Pero antes de que escuches la nueva historia, tenemos los saludos que con mucho cariño me dejan todos ustedes. Así que vamos con algunos. Hola tía Botas, me llamo Alicia y soy de Chile. Tengo cinco años. Hola tía Botas, yo soy Felipe. Tengo cinco años. Tenemos un hermanito que se llama Tomás. que tiene dos años. Y también una perrita que se llama Maya. Nos gustan mucho tus cuentos. Somos de Quito, Ecuador. Un beso. Chao. Chao. Chao tía Botas. Me encantan tus cuentos y te voy a cantar la canción de Flora, 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 Florita. Flora, Flora, Florita. ¿Qué andas haciendo en mi cabecita? Voy a ver la forma para que regreses al jardín del parque donde perteneces. Soy Candelaya y me encantan tus cuentos y también me encanta el cuento de las medusas, huevo, Fito. Besos. Tía Botas, soy Daniela y quiero un cuento de unos gatos en la playa que se enamoran. Chao tía Botas. Besitos. Hola tía Botas. Me llamo Diego y vivo en México, Toluca, Lago del Oso. Yo quiero darte muchas florecitas y me gustan mucho tus cuentos. Y me gustan mucho los cuentos de ballenas. Y a ti te voy a mandar que me gustó mucho el cuento de las lágrimas. Ese último parece que hizo llorar al hermano. Bueno, Alicia de Chile, un beso para ti, Alicia. Me pide cuento de un pececito y que se llame Martín. Bernardo y Felipe, parece que son gemelos o mellizos, ¿no? Porque los dos tienen cinco años. Un beso para ustedes, para su hermanito Tomás de dos años y para la perrita. Ellos son de Quito, Ecuador. Saludos también para Candelaria. Qué lindo ha cantado, ¿no? Flora, 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 florita. Y le gusta el cuento de las medusas huevo frito. Un beso también para Daniela, que pide exclusivamente una historia de gatos en la playa que se enamoran. Y finalmente escuchamos a Diego de México, Toluca, del Lago del Oso. Oye, qué lindo nombre para un lago, ¿no? Me ha inspirado para hacer un cuento, ¿no? El Lago del Oso. Qué bonito suena. Y que también le gustan las ballenas, los cuentos de ballenas. Y le ha gustado el cuento de El Coleccionista de las Lágrimas, ¿no? Gotitas de colección. Gracias por todo su cariño, chicos lindos. Ahora sí, ha llegado el momento de escuchar el cuento. ¿Estás listo? Entonces, ¡que empiece el cuento! El Dragón Rojo, por Magda Boteri. Era un día muy soleado de verano, cuando Simón salió corriendo de su casa con una nueva cometa. Él coleccionaba cometas de todos los tamaños, colores y formas. En cada cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Bajada de Reyes, Día de la Tierra o lo que sea, a Simón le regalaban una cometa nueva. Las guardaba, además, en un sitio especial. Su papá, que era quien las hacía y volaba junto a él, le había hecho un estante grande, en donde podía guardar cada una de ellas. Pero así como tú tienes tu juguete favorito, Simón tenía su cometa favorita. Era una cometa roja en forma de dragón, que tenía en la boca un papel largo de color amarillo que simulaba el fuego. Todos admiraban cómo se elevaba hacia el cielo el dragón rojo, y hasta de lejos parecía que echaba fuego por la boca. Simón estaba orgulloso de su cometa, y cada vez que la volaba, cantaba así. La cometa del dragón rojo, además, era especial, porque fue la primera cometa que hizo el papá de Simón, el señor Luigi de la cometa, y hacía honor a su apellido, porque de verdad era el señor de la cometa. Los amigos de Simón le pedían al señor Luigi que les haga un dragón rojo, y él, sin negarse, les hacía uno, solo que... diferente. ¡Señor Luigi, esto no es un dragón rojo, es azul! ¡Uy, me equivoqué! ¡Lo siento! Otras veces entregaba un dragón marrón. ¡Señor Luigi, esto no es rojo! ¡Uy, me olvidé que lo quería rojo! ¡Lo siento! Otras veces decía... ¡Uy, se me manchó y tuve que ponerle otro color! ¡Lo siento! Pero la verdad era que el señor Luigi quería que Simón tenga una cometa única, que nadie más la tenga. Simón era tan feliz con su cometa, la sacaba a volar en verano y en invierno con cuidado, ya que la lluvia podría estropearla, y siempre cantaba así. Me gusta volar cometa, la subo y la hago caer, se eleva hasta el cielo, nadie me puede vencer. Un día salió en otoño, corría un viento muy fuerte, y la cometa se elevó más de lo normal. Simón corría y corría tras la cometa, casi se enreda en un cable de teléfonos, casi se enreda en un poste de electricidad, y cuando corría y corría para recibir a su dragón rojo, una bandada de pájaros asenido atravesó el cielo con fuerza como huyendo del viento y de pronto... ¡No! Los pájaros asenidos atravesaron al dragón rojo y la cometa empezó a caer y caer, ni siquiera sus lenguas de fuego y su gran cola asustaron a los pájaros asenidos. Esa noche Simón no pudo dormir bien, no quiso cenar y no quiso hablar con nadie. Su mamá le llevó a la cama un cuento para que se duerma. Lo escuchó sin atención y luego dijo buenas noches y en su mente, mientras se acurrucaba, cantaba su canción. Me gusta volar cometa, la subo y la hago caer, se eleva hasta el cielo, nadie me puede vencer. El señor Luigi de la cometa puso manos a la obra para hacerle una cometa nueva, pero no quedó igual. La tristeza de Simón era muy grande y no tenía ganas de volar cometas y menos ganas de cantar. Al otro día, el señor Luigi le enseñó un nuevo modelo. Era una cometa de serpiente y en la cola le había puesto un cascabel. Era una cometa divertida, pero Simón extrañaba al dragón rojo. Fue entonces cuando los pájaros asenidos que habían estropeado la cometa del dragón tuvieron una junta, una reunión en la que decidieron que si bien eran buenos hacedores de nidos, utilizarían esa cualidad para componer la cometa del dragón rojo. ¡Sí! ¡Queremos ver al dragón rugir otra vez por los cielos! ¡Muy bien! ¡Entonces manos a la obra! El dragón rojo y roto dormía en la ventana. Ya era verano y hacía mucho calor, así que los pájaros asenidos aprovecharon la noche para hacerle una nueva cometa y mientras trabajaban, cantaban así. Me gusta volar cometa La subo y la hago caer Se eleva hasta el cielo Nadie me puede vencer A la mañana siguiente se despierta Simón y se acerca a la ventana para ver una vez más a su dragón herido sin alas para volar cuando de pronto No puede ser ¿Acaso estoy soñando? ¿O fue una pesadilla lo que tuve? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡El dragón rojo ha vuelto! ¡Ha vuelto! Nadie logró entender lo que pasó. Lo cierto es que nuevamente el dragón volaba por el cielo echando fuego y moviendo su larga cola. Los pájaros asenidos miraban de lejos lo feliz que estaba Simón. Se dieron cuenta que en equipo se trabaja mejor. Simón estaba feliz con el regreso del dragón que aunque nunca entendió cómo fue que volvió a aparecer la felicidad que tenía lo hacía cantar así. Me gusta volar cometa La subo y la hago caer Se eleva hasta el cielo Nadie me puede vencer Bien, y esa fue nuestra historia para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Espero que sí. Ahora sí ha llegado el momento que más te gusta el de las preguntas. Primera pregunta Fácil, ¿ah? ¿Qué coleccionaba Simón? Así es, coleccionaba cometas. Pregunta número 2 ¿Y cómo era su cometa favorita? ¡Exacto! Era un dragón rojo y hasta tenía una lengua de color amarillo de papel, ¿no? que simulaba el fuego de un dragón. Muy bien. Pregunta número 3 Otra fácil ¿Qué hacía el papá de Simón? Sí, hacía cometas y hacía hasta de serpientes, ¿no? Y cuando los amigos de Simón le pedían que haga un dragón rojo el señor hacía de otros colores, ¿no? No quería ser una igual a la de Simón. Muy bien. Pregunta número 4 ¿Qué pasó un día que Simón voló su hermosa cometa en pleno otoño? ¡Sí! ¡Los pájaros! Una bandada de pájaros hacenidos la rompieron y Simón se puso muy triste. Y ahora última pregunta ¿Y cuando los pájaros hacenidos tuvieron una junta ¿qué decidieron? perfecto buena respuesta arreglar la cometa de Simón porque en realidad extrañaban que el dragón rojo esté volando por el cielo, ¿no? Y además tampoco querían ver a un niño triste Muy bien has respondido todo correctamente ¿Saben qué? Se me ha ocurrido una idea ¿Qué tal si me mandan dibujos de este cuento? Pueden dibujar lo que quieran pero tiene que ser relacionado al cuento y con el permiso de sus papás yo puedo publicar estos lindos dibujos en mis redes sociales y después hacer un video para que este podcast salga publicado en YouTube ¿Qué te parece? ¿Te animas a dibujarme algo? ¿Me lo mandas al Instagram o mejor al Facebook porque en el inbox del Facebook no se borran así que te invito a que mandes tu dibujo? Búscame en Facebook como la tía botas y en Instagram como tía botas Recuerda también visitar mi canal de videos en YouTube Tía Botas Oficial Antes de despedirnos tenemos los últimos saludos Vamos a escucharlos Hola Soy Pablo y me encuentro un cuento en la tía Te mando muchos besitos Te mando muchos besitos Y abrazos Y abrazos Chao Chao Hola tía botas ¿Cómo estás? Me llamo Renata Vivo el médico Estoy en mi cuarto Tengo cinco Ya voy a entrar primaria y ya voy agarrando la onda y leer Te mando taludo Hasta luego me voy a conectar contigo si es que podemos Así que está cool Bye tía botas Hola tía botas Soy Valentina Tengo siete años Vivo en Morelia Me gustaría que hagas un cuento de unicornios y dositos Tengo un perro que se llama Loki y te mando besitos de chocolate y abrazos Hola tía botas Me llamo Juana Vengo de Argentina Tengo un hermanito que se llama Antonio Me gusta mucho tu cuento y mi mamá está embarazada Los quiero Hola tía botas Me llamo Mario Te llamo desde Barcelona España pero un cuento de Jurassic Park Gracias Pablo ¿Ves? Él pide un cuento de lagartija y manda besitos y abrazos Renata de México te conocí el sábado pasado en Zoom Cinco añitos tienes Dice que está agarrando la onda de leer Muy bien Renata un beso para ti Valentina de siete años de Morelia quiere unicornios yocitos y saludos a tu perrito Loki Juana de Argentina un beso para ti Juanita y a tu hermano Antonio también y al que viene porque tu mamá está embarazada nos contaste ¿no? Y finalmente María de Barcelona que pide Jurassic Park ya les he contado que cuando pase esta cuarentena y la biblioteca la abran voy a poder ir a buscar cuentos para ustedes ya así que no se preocupen Bueno ahora sí nos encontramos la próxima semana con una nueva historia aquí en los cuentos infantiles con la tía Botas les dejo un gran beso chao chao